Mi nombre es Milton Massa, soy médico, estoy especializado en afecciones articulares, musculares, tendinosas, de columna y también soy deportólogo. Está relacionado muchas veces con las actividades que desempeñamos, con las actividades laborales, esas posturas que mantenemos a veces en actitudes un poco viciosas, el uso del celular, las computadoras, los trabajos muchas veces de oficina. Necesitamos de algún modo contrarrestar esos elementos que no son saludables, digamos, y la forma de contrarrestar esos efectos nocivos es mediante el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental porque va a permitir que las zonas que se van, digamos, acortando de ligamentos, tendones, sobre todo a nivel de la columna, por esas posturas, bueno, con el ejercicio nosotros vayamos haciendo un estiramiento, una elongación que eso revierte esos procesos vinculados a las malas posturas. Del mismo modo, tonificar, fortalecer los músculos con ejercicios específicos también va a ser muy importante. No es lo mismo, no quiere decir el hecho de hacer deporte que estemos beneficiando nuestra postura. Muchas veces el deporte nos lleva a posturas que no son las óptimas, las ideales desde el punto de vista de la salud y también tenemos que compensarlo o, mediante el ejercicio, también contrarrestarlo. La artrosis y la artritis son afecciones que tienen en común que afectan a las articulaciones, pero después, básicamente, tienen una biología, una fisiopatología que es distinta. Fundamentalmente, la artrosis es la afección más común. Es esa artrosis que se da con el envejecimiento, que se afectan fundamentalmente los cartílagos, se van desgastando y provoca dolor, limitación en el movimiento y perjudica realmente la calidad de vida. La artritis no es tan frecuente, afecta más bien a pequeñas articulaciones en las manos habitualmente y también tiene como síntoma el dolor, la limitación en el movimiento, pero el órgano objetivo o el sector de la articulación que daña es la membrana sinovial, es decir, el envoltorio de la articulación. Es diferente a la artrosis, pero en definitiva se expresan por una sintomatología bastante común. ¿Cómo podemos prevenirlas o atenuar el daño? Bueno, también teniendo una vida saludable, alimentación equilibrada, mantener un peso corporal adecuado y también con el movimiento físico, con la actividad física, con el ejercicio. De ese modo nosotros reforzamos todo lo que son músculos, tendones, ligamentos, que estabilizan las articulaciones, van a facilitar el movimiento y de esa forma estos procesos pueden prevenirse y también puede atenuarse la sintomatología. Oxagel es un producto muy versátil porque lo podemos aplicar en diversas afecciones que van desde los problemas musculares, contracturas, hasta ya los problemas articulares como son la artrosis, la artritis, es decir, afecciones de lo que se llama el músculo esquelético o el aparato locomotor. El Oxagel va a dar un resultado en que va a aliviar el dolor, va a mejorar la movilidad, va a reducir las contracturas y conviene asociarlo a un masaje, su aplicación, porque eso va a potenciar el efecto. ¿Cómo podemos prevenir las lesiones en el running o en el deporte donde se practica básicamente el correr? Eso es muy importante. Porque hoy por hoy yo quiero hacer hincapié en que deporte no es sinónimo de salud. Lo que es sinónimo de salud es ejercicio físico. El ejercicio es lo que nos lleva a tener una mejor condición física y eso es lo que nos va a permitir hacer deporte y beneficiarnos del deporte y evitar lesionarnos, por lo cual tenemos que hacer ejercicio para poder después practicar el deporte de forma saludable y evitar las lesiones. En el running fundamentalmente las lesiones vienen por lo que se llaman los errores del entrenamiento. ¿Qué son los errores del entrenamiento? Es muchas veces precipitarse en cuanto a la distancia que corremos, la velocidad, la intensidad, no tomar en cuenta el factor de que muchos años seguramente pasamos sin correr o fuimos sedentarios, el factor del sobrepeso que también muchas veces está presente y eso genera impacto en las articulaciones y lamentablemente a la larga terminan lesiones que dejan a la persona fuera del running pero también fuera del ejercicio y termina siendo perjudicial para la salud. Por lo cual la prevención es fundamental. La terapia de las células madre hoy por hoy es la terapia más avanzada que se tiene desde el punto de vista médico en el enfoque regenerativo. ¿Qué significa eso? Hoy podemos, mediante células que están en el organismo de la persona, del paciente, nosotros llevarla hacia las zonas donde hay lesión, donde hay desgaste articular y recuperar, regenerar las articulaciones, recuperar el cartílago articular de modo tal de que las lesiones o las articulaciones que antes lamentablemente tenían un destino que muchas veces era terminar una cirugía, hoy por hoy tratándolas a tiempo y con este tipo de terapéuticas que son naturales y provienen del propio paciente, se puede de esa forma lograr una regeneración, un rejuvenecimiento articular y combatir dolor, combatir limitaciones en el movimiento y mejorar la calidad de vida que en definitiva es todo lo que estamos buscando.